y hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá al canal ya me conoces soy pinceladas que tengas un muy bonito día gente en el vídeo de hoy noticias y filtraciones fíjense que hice un fondo más o menos en relación al séptimo aniversario del juego que va a tener muchas cosas nuevas demasiadas diría yo ojalá ojalá no sé si ustedes han abierto cofres yo pedí por allí 30 mil piezas estos toques de los cofres y me pareció que fue una estafa jamás había ganado tan pocas cosas de verdad que me pareció que son los premios más malos que he visto déjame los comentarios si te has ganado cosas buenas voy a compartir el vídeo quizás mañana por allí o el lunes para que ustedes vean así que ojo no abran todavía los cofres si quieren ver qué cofre de verdad que da algo y para que ustedes vean abrir como 10 mil tokens o más en el cofre de 400 ok gente fíjense las noticias estas son verdaderas pero todo puede cambiar porque el juego es así si las cosas pueden cambiar e inclusive también me puedo equivocar por allí así que bueno vamos a comenzar con las filtraciones de de este videíto aunque se van a venir unas ediciones especiales tienen sus nombres allí pero le coloque el nombre del robot se va a venir algo así como la ardente si la edición especial de la arden ahí está la sting si ahí está la viper ahí está el ad es bueno yo que tengo ya la vez y tengo estas armas de verdad que esto es algo estético que va a beneficiar mucho a la gente que es nueva quizás salga supongo yo que en un pase de batalla pero yo en realidad pues me da igual porque no pienso subir nada de esto a un nivel competitivo porque ya lo tengo su edición normal entonces fíjense aquí está el behemoth que se ve bastante bien va a venir con su piloto nuevo pienso que va a ser la misma cagada porque bueno aunque tenga 50 puntos de defensa igual te van a matar si no tienes movilidad pero bueno de verdad que se pone más bonito en cuestión de estética el riker el robot que pues que yo creo que nadie utiliza actualmente en ligas altas pero sí que si da batalla en ligas medias y bajas va a tener esta skin bastante llamativa déjame los comentarios qué piensas de estas skins te interesan a mí la realidad pues me parece algo normal si si estás interesado en el balance del hog quédate allí que ya te lo voy a explicar qué va a pasar con el hog ya que está en el taller va a valer la pena sacarlo o no quédate allí pendiente esta parte sí que me parece bonita porque el escorpión es mi robot ahorita favorito el que más me gusta va a tener esta edición especial al parecer o es una skin esa parte no la entendí bien gente así que bueno ahí se las coloqué como edición especial porque puede ser un skin pero se va a llamar acoustic escorpión aquí tengo esta parte y pues al parecer es una edición especial vámonos por acá con esta esta este robot sí que me parece bonito gente déjame los comentarios si te parece bonito este vejimo yo no lo tengo lamentándolo mucho pero la edición especial son las de las armas y esta que se llaman escorcher van a ser juego con este tifón que se ve estéticamente muy bonito de verdad que sí que me gusta esta imagen de este robot me fuese gustado tenerlo pero lastimosamente no me lo gané ok se va a venir un shell también con edición especial el shell pienso que es un robot que no es muy competitivo a mi parecer no me gusta y la edición especial de estas armas la incinerator y la escal aquí con lo que mal escal la l y la pero bueno estas son las ediciones especiales vámonos con el tema central del vídeo el tema principal que va a pasar con el bendito hog el hog va a tener nerfeo o no va a tener nerfeo si ya fue cancelado aquí estoy viendo acaban de compartir quizás antes pero bueno acá lo acabo de ver yo que ya no está incluido el hog en la lista de balance que dijo el diseñador del juego dijo lo siguiente dijo que el test server fue bastante claro y no hay necesidad de cambiar al hog lo van a dejar como está ojo mi opinión de esto y atento con esto vale la pena sacarlo del taller si esto estás en liga yo diría que diamante hacia abajo o experto que no te salga gente campeón así que vale la pena es un robot muy bueno versátil hace mucho daño a los titanes y eso ayuda mucho porque ahorita hay una manía de gente que bajó de liga y tiene titanes nivel 90 y 100 y están en liga oro y la diamante entonces sí que te sirve para luchar en contra de titanes si estás en liga campeón yo te voy a dar el consejo de que te aguantes porque te aguante fíjate dicen que no lo van a nerfear pero ojo en otro lado la misma persona el diseñador dijo que van a recolectar data desde las 7 hasta las 7.4 o 7.5 a ver si es necesario darle un balance al hoc porque más o menos en esas actualizaciones van a hacer otro balance cuál es mi opinión o cuál es el truquito de todo esto o que iban a sacar el bendito charanga que sabemos que el charanga tiene la habilidad esta que te conviertes o te obliga o te vuelve en una especie de face shift y que se llama exilio ok muy bien eso pero qué sucede bueno si son tres hogs y lo atacan al mismo tiempo se la puede aplicar a uno pero no a los otros dos y de verdad que el hog pega pega fuerte yo actualmente actualmente lo estoy usando y he podido matar inclusive nodes completos y eso no me va a evitar matarme a un charanga completo entonces yo lo que pienso es que el juego fue precavido y para no hacer un nerfeo grita y hacerle otro nerfeo después se aguantaron van a ver cómo es coñeta el hoc al bendito charanga y lo van a negociar otra vez porque así fue con el auyun entonces mi consejo si estás en ligas altas te faltan poquitos componentes sácalo pero si vas a comenzar a sacarlo desde cero y lo vas a subir de nivel de diría que no más bien aguántate y ve por algo que ya funcione aunque se va a venir una nueva familia de ediciones especiales está así que me gustó el diseño fíjense se va a llamar shark que es tiburón déjame en los comentarios tu opinión qué te parece en esto que estamos viendo allí a mí me gusta bastante el diseño se ve distinto es como el tifón warrior que en verdad pienso conseguirlo quizás el próximo mes o después si tengo suerte pero fíjense esta edición especial sí que me gusta a mí déjame en los comentarios tu opinión qué piensas del hoc vale la pena o no vale la pena sacarlo o piensas que lo van a volver a nerfear eso es importante conocer tu opinión allí y finalmente finalmente tenemos un adelanto más o menos del nuevo robot que para mi sorpresa va a tener cuatro armas medianas ojo esto puede cambiar y puede ser que tenga dos pesadas y dos medianas las cosas locas pasan en este juego lo voy a mostrar acá ok acá está más o menos un prototipo de cómo se va a mover fíjense que tiene un diseño bastante pues tiene como unas patas largas allí y los cuatro anclajes en la parte superior todo esto puede cambiar gente todo esto puede cambiar pero la habilidad se va a llamar shape shift qué significa no la coloque porque puede ser que no sea la definitiva pero tiene que ver con cambio de forma entonces va a volar va a cambiar de forma ya sabemos que el hoc hacía eso bueno lo que hace falta es que este lance un kamehameha 2.0 y traspase toda mierda si traspase escudo físico traspase todo capas cosas locas se vienen en este juego y uno no sabe bueno va a tener la habilidad cambio de forma va a volar va a tener cuatro armas medianas falta que tenga sigilo no sé qué más tendrá este robot déjame los comentarios tu opinión acerca de esto que estás viendo de verdad que viendo esto y teniendo al hok mega enerfeado pero sabiendo que este robot cuando salga van a pasar siete ocho meses para que salga al taller la cosa está complicada bueno gente nos vemos en un próximo episodio me despido que tengas un lindo día bye bye y